hola como estamos buenas noches estamos en el programa este voz balística estamos en la temporada 2018 2019 hablando de cacerías cervezas comida mentiras y otras cosas que se nos ocurran este bienvenido aquí a pit garcía que se nos acaba de unir este vamos a hacer una transmisión con este primeramente vamos a hablar sobre el cuidado de las armas si me vamos a vamos a esperar un poquito nada más en que lo que se vaya subiendo la raza este quedamos a las 9 nos falta un minuto este confírmeme por favor si se está escuchando bien esta transmisión qué tal se escucha me pueden avisar qué tal se escucha ustedes que están en transmisión de gm excelente aquí tenemos un buen un buen sonido aquí lo tenemos registrado un buen sonido vamos a ver vamos a dejar que suba un poquito más la raza a ver quién quién pudiera estarnos comentando ya pues bueno ya es jueves me imagino que ya han de estar buscando este ya les están hablando todos los compadres para decirles oye compadre pues este ya dame chanza este aquí ahora pasas por mí hay algunos que ya están que ni siquiera han guardado sus cosas al cabo van a dar el fin de semana y las van a volver a utilizar pues entonces para que las guardo no vamos a ver quién se puede subir estamos en voz balística temporada espero que no se nos caiga suganse denle ahí los los like y los corazoncitos para que este vamos a ver quién más se conecta este mi compadre rola ahorita nos va a acompañar lo que pasa es que traía baja batería entonces ahorita ahorita se enlaza con nosotros no saludos a para allá para el buen este profe manuel de allá de anahuac que bueno ya nos está esperando dice que hay muchos marranos y que ya los venados los tiene amarrados vamos a ver si es cierto este muchos saludos a la gente de anahuac a todos los cazadores es yo creo que una de las mejores zonas que hay en el país de cacería este anahuac no este bueno pues vamos a ver por favor que se suba la raza ahorita que se suba la raza para ver donde más podemos estar más de cacería mentira de cerveza y mucho más ya estamos aquí en el programa de voz balística este ya hicimos pruebas de sonido vamos a tener ahorita dentro del programa cuidados de nuestras armas de cacería este como cuidamos ahora en esta temporada ya ven que hay humedad hay tierra y sol hay de todo pero tenemos que tener un buen cuidado tanto con 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 las armas de fuego como las de las de como los arcos como las ballestas como todo lo que utilizamos para la cacería tiene que estar en muy buen estado entonces bueno pues ya son las 9 las 9.3 vamos a empezar vamos a hacer un pequeño enlace con este con pit garcía para que nos pueda explicar un poquito este cual es con esto de la de la cacería ahora vamos a enlazarlo y le vamos a mandar una invitación tenemos la invitación esperamos que nos la acepte que esté ahí al pendiente y ahorita lo enlazamos que tal amigos que ha habido como estas pit garcía bien bien todo bien carnal todo tranquilo no te escuchamos muy bien no se escucha muy bien te falta o que si no soy yo vamos a ver se me hace que fui yo a ver probando 1,2,3 estamos ahí en si lo escuchas tu bien si me estas escuchando muy bien si yo te escucho bien si ok al buen pibi tu a mi tu cienes tu me escuchas bien a ver que tal vamos a tu me escuchas bien a ver vamos a darle un poquito de chance a la clase que se vaya subiendo para ver el tema por favor hagan una otra alimentación si me están escuchando bien si me escuchas déjame ver si yo si te escucho si me escuchas pit garcía tu me si si puedes comentar algo no te escucho a ver a ver tu me escuchas bien tu me estas escuchando tu dices que no te escuchas tu no te estas escuchando dice que no me escucho yo súbele el volumen de aquí a ver tenemos algunos problemitas aquí con la transmisión pero a ver tu me escuchas ahí traemos ahí un pequeño delay a ver tu me escuchas ahí ahí esta perfecto ah ok si yo te escucho bien si ya te escucho pit garcía si me escuchas verdad si así es excelente ya te escucho bien muy bien muy bien dale ok así es con que quieres que empecemos ah bueno este ahorita tenemos ahí comprometidos al buen pibi tenemos ya comprometidos aquí al buen pibi de allá de ciénaga que nos va a explicar un poquito lo que es el calendario lunar ahorita con con si nos va a explicar un poquito los cuidados de nuestro arco este porque bueno recuerden que hay 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 tierra entonces que le puede afectar a nuestro a nuestros arcos para su buen funcionamiento ahorita también tenemos comprometido a pibi de ciénaga pibi cárdenas de ciénaga que nos va a explicar un poquito lo que es el calendario lunar para lo que pudiera afectarle a los a los venados y a los animales que se mueven en esta temporada bueno pues vamos a empezar aquí con pit garcía a ver que nos puede decir por lo pronto compartan compartan para que más gente se pueda meter y puedan ver aquí el programa este y aprendamos un poquito este es un programa de cazadores para cazadores no somos expertos en nada pero hablamos de la experiencia que tenemos en este en tantos años de ir de cacería bueno empecemos con con pit garcía que nos puedes platicar sobre sobre esto de 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 los cuidados que tenemos que darle al arco a en esta temporada que nos pudieras comentar sobre esto bueno mira para empezar me gustaría comenzar con las flechas este porque es muy conveniente si se escucha bien si me escuchas como que se oye un poquito retrasado va es muy conveniente si se escucha bien si si te estamos escuchando dale si me escuchas ok si perfecto si hay un poquito de delay pero tu dale dale ok este yo en lo personal empiezo así es pero tu dale dale si te escuchamos bien ok yo en lo personal empiezo por revisar primero las flechas que no tengan alguna fisura ya que cuando entra la flecha al animal y este toca algún hueso puede este puede este quebrarse quebrarse la flecha dentro del animal y se quiebra la flecha dentro del animal y el carbón que protege la flecha es muy este da muy dañino para el para el humano entonces este es es conveniente revisar las flechas y que no tengan se quiebra la flecha dentro del animal y el carbón que protege la flecha entonces este yo empiezo por eso primero después reviso el arco entonces este y este le damos un poco de lubricación al arco ya sea con algún tipo de aceite a mi me gusta la persona mucho usar el remington y este reviso las cuerdas se les da un mantenimiento con un pedazo de piel y cera para lubricar la cuerda entonces por lo regular es lo que yo lo que yo hago si es muy recomendable este que no esté muy reseca la cuerda entonces hay que darle un poco de lubricación con cera para que este tenga un mejor funcionamiento y no se nos vaya a romper este al estar estirando qué tipo y eso prácticamente perdón qué tipo de cera se le se le pone a la cuerda y para qué se tensiona se llega a romper qué pasa sí puede tener algo de resequedad por el calor en tiempo de calor puede tener algo de resequedad la cuerda entonces en tiempo de frío esa resequedad produce que se quiebren las fibras de la cuerda entonces es muy conveniente lubricarlas con cera entonces dándole ese tipo de lubricación con cera le das más vida a las cuerdas ya que es una cuerda pero está compuesta de muchas fibras qué pasaría si en un momento te ha tocado que se te rompa una cuerda qué pasa cuando se rompe una cuerda lo personal no me ha tocado pero este si he visto casos donde la cuerda se rompe y este se dañan las ramas del arco que te sale más caro y o a su vez la flecha va a dar exactamente a la mano se te puede enterrar en la mano entonces si he visto algo con eso entonces es importante tenerlas lubricadas y tenerlas ahora sí que al día no si es muy importante darle su mantenimiento ver cuando ya la cuerda está dando de sí que se empiezan a romper bastantes fibras de la cuerda es importante cambiarlas excelente oye otra pregunta bueno primero déjame mandarle saludos al buen primo Javier Arispe un saludo que nos está viendo también a Edgar Ramiro Martínez saludos díganos ahí de dónde nos escriben platícanos también si hay que darle lubricante ahí para lo que son las poleas o también sobre estos arcos recurvos qué mantenimiento se le da cuando hay humedad para el arco recurvo no 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 tengo mucha experiencia en arco recurvo pero sé que existen algunas ceras para la madera y en la cuerda vendría siendo lo mismo es esa cera para mantenerla lubricada y flexible perfecto y a las poleas se les tiene que hacer algo sí pero es muy recomendable se le puede poner aceite a los valeros de las poleas pero sí es recomendable hacer varios tiros porque ya ya que gana un poquito más de velocidad gana más velocidad o no disminuye la velocidad pero te varía la velocidad cuando el valero está lubricado entonces es bueno hacer ciertos tiros para que bote un poquito del aceite que le tengan exceso que le haya caído un exceso al valero de la polea y después de ahí empezar a rectificar todas las distancias órale excelente si te varía por ejemplo de de alinear tu arco por ejemplo cuando vas a tirar por allá por julio por junio que hace mucho calor y más aquí en la ciudad aquí en Nuevo León por ejemplo aquí en el estado donde hace mucho calor y de repente cuando ya te vas de cacería con el mismo arco y ya pasas a tiempo de frío este te varían hay que volverlo a alinear o qué es lo que pasa con con este con el arco según tu experiencia sí porque la cuerda con el calor da un poquito más de sí las ramas este tienden a hacerse un poco más duras pero no es mucha la variación pero es muy bueno rectificar inclusive cuando tú llegas al rancho por el traslado del equipo es muy bueno que llegues al rancho llevarte tu tu block para checar para checar el arco ya que puede pasar de que se te mueva la mira algún detalle entonces siempre es muy bueno rectificarlo y este y que no vayas a hacer un mal tiro más que nada ok este el buen Javi nos dice aquí que nos recomienda el subloop ¿lo has utilizado? y no no en lo personal no ok este bueno saludos aquí a Edgar Martínez el Chaca de allá de Salinas Victoria este bueno pues pues muchas gracias por ahora sí por darnos tu experiencia con el arco ahorita si podemos hacer antes de que se cierre el programa hacer otro enlace contigo para que nos expliques porque sabemos que también eres tirador con rifle ¿qué haces con la con el mantenimiento de tu rifle? vamos ahorita a enlazarnos este ok vamos a tratar de enlazarnos ya sea con Pibi para que nos explique lo que es el este lo que es el calendario lunar de cómo se mueven los animales según el calendario déjame enlazarme y y no te me vayas porque ahorita volvemos al azar saludos a alguien un saludo amigos saludos al buen Javi bueno oye sabemos que que tus hijos también son cazadores saludos allá a este a Paola y al buen Pete Paola no ya están ya están que quieren ir carnal excelente oye y están viendo el programa o qué porque pues no los veo enlazados para que se metan no hombre están poniendo ahorita lo del pinito ah no 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 saltos primero ya andan con lo del pinito ya excelente muy bien bueno ahorita no te despegues no te despegues porque vamos a seguir otra vez contigo para que nos expliques un poquito el mantenimiento que le das a tu rifle hecho bueno seguimos en este programa y saludos a todos déjame hacer el enlace con Pibi Pibi ya está listo no se ha metido pero bueno vamos con el buen Roll a ver qué nos platica él vamos a hacer una invitación al buen Roll a ver no me deja no me deja vamos a ver algo algo está pasando aquí que no me está dejando no será necesario que la quite yo la mía a ver salte a ver si me deja a ver déjame vamos a terminar la transmisión como el buen Pit García para poder seguir con Pibi a ver vamos a ver si nos deja aquí déjame ver quién está enlazado está enlazado Rola vamos a ver vamos a hablar con Rola a ver si nos contesta ahorita compadre sé que traes poquita pila pero vamos a ver si te puedes enlazar salidos compadrito ¿cómo estás? ah ¿cómo andamos? ya estamos listos eso ya estamos ok excelente pues ya andamos aquí espero que no como hace ratito como el tío de Santa Julia no 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 para nada ¿qué onda? ahora sí ¿de qué hablamos? estamos hablando ahorita de lo que es el qué es lo que haces tú para darle mantenimiento y tenerlo bien al tiro tus rifles si primeramente con qué rifles tiras y por qué tiras con eso y luego platicanos un poquito qué qué es lo que haces para tener bien lubricados ahí tus rifles bueno miren pues primero que nada buena noche a toda la raza cazadora hasta todos los amigos mi nombre es Rolando Robles ya saben que estamos a la orden para ayudarlos y para ser los amigos de todos mira yo tiro con tengo dos rifles de un calibre muy similar este es un 708 y un 308 este de la de la línea este ¿cómo se llama? se me fue el nombre el Mauser no el Mauser es 308 y el Remington este un Remington 770 de calibre 708 wow excelente pues mira yo no he tenido ningún problema con ese calibre este ha sido creo que o sea se ha adecuado mucho mucho a mi hijo también en mi caso también este ha sido muy este ¿cómo les diré? ha sido muy ¿cómo te diré? ¿cómo me explico? ha sido da da mucho mucha patada está tranquilo no 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 o sea es que hay muchos mitos con ese con ese con ese calibre porque yo me acuerdo a mis amigos de allá de Anáhuac este por cierto saludos al buen Giancarlo que está ahorita conectado vemos que está conectado Giancarlo de allá de Anáhuac que vive en Ciénaga de Fuera es un saludo para el profe Giancarlo este yo me acuerdo que me decía un amigo ustedes lo conocen a Juan Manuel de Luna alias el Cuervo de ahí de Anáhuac decía ah famosísimo no famosísimo el Cuervo chingado este yo me acuerdo que decía el Cuervo no yo que voy a andar tirando con ese con ese calibre no para nada es un calibre es un calibre muy feo muy grosero y la verdad la verdad que les digo o sea yo creo que no es no es grosero el calibre el 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 3-0 el 3-0-8 por ejemplo en este caso hablo yo de mi rifle no este perdóname del 7-0-8 y hablo yo de mi rifle mi rifle créanme que todos han casado con él este mi hijo mis amigos este todo el mundo han estado casando con él aquí les voy a les voy a compartir este a ver si puedo compartir una bueno no 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 se puede voy a compartir una foto de de del de mi rifle pero no eh ha sido muy benéfico para mi el tirar con ese calibre este mira mi compadre Eric Davila se acaba de conectar compadre saludos compadre saludos compadre espero que te espero que te mejores ya esa migraña este que te te pegó bien fuerte este si este pues mira más que todo digo aquí el programa de cazadores este esto que estamos viendo nosotros aquí estamos platicando pues es un mito el tirar con un 7 milímetros este calibre que yo tengo el 708 no es como un 7 por ejemplo como el que tiene mi compadre Luis Ernesto Rocha que primeramente esperamos que ya se recupere de salud este el tira con un un 7 milímetros STW eh saco wow ese es y no es es no es impresion ese es impresionante impresionante ese calibre pero el mío el 708 es muy es muy parecido al 308 de hecho es la misma bala casi el mismo diámetro el mismo tamaño y todo en condiciones este en tiempo y en situación funcionan muy muy similar no por eso tengo yo dos calibres similares porque pues es el que se le adecuó a mi hijo y es el que me gustó a mí entonces este quiero creo que es el que más me ha gustado no que he encontrado y vaya que he tirado con muchos calibres pero pues hay más caros más baratos más económicos pero bueno este se este se queda un poquito más a mí mi compadre Andrés Medina el monstruo también está ahí conectado de ahí de la INDEP Colombia saludos compadre muchas tardes saludos este entonces este son calibres que mi semana adecuado un poco más semana adecuado lo que es el 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 hablar de la balística del 708 pues es impresionante es rapidísimo y yo he tumbado todo tumbé un marrano grandísimo de 220 kilos en el que año fue compadre en el 2000 que 2011 2010 creo que fue 2010 2010 este fue un marrano muy grande como a 300 metros y el marrano cayó en sus guayas y me tocó estar ahí en esa casilla contigo excelente cayó en sus guayas la verdad ahora si que mucho frío es increíble esos dos calibres porque bueno el 708 no es más que el casco de un 308 con una punta de 7 milímetros entonces pues una estabilidad enorme un punch que la verdad es una chulada hemos ahora si que toda la raza que nos juntamos en voz balística pues lo hemos utilizado y todos hemos cazado es una garantía el que agarres de rifle una chulada no patea y la verdad muy efectivo pero bueno platícanos un poquito de como le das mantenimiento a estos rifles antes y después de la cazaría ok compadre mira déjame les platico un poquito yo es que mira un saludo para buen Carlos Castillo de Bustamante Naublea saludos a buen a buen Capi saludos Capi saludos para Bustamante este mira es que hay muchos mitos mucha gente ahorita yo decía ahorita el buen Javier Arispe comentaba ahorita en tono de guasa sabemos que significa lo que es el soft loop no es tanto de ese lubricante compadre este no es de ese no es de ese yo yo utilizado si mi compadre la experiencia este bueno yo yo he utilizado aunque no lo que era en el W40 y pues no por eso pues mi abuelo hace años con ese lo limpiaba y jamás tuvo tuvo problemas de óxido ni nada o sea te estoy hablando que hace añales mi bisabuelo Cipriano este utilizaba el W40 para para dar lubricación a su a su rifle lo limpiaba y todo entonces pues yo la verdad lo he utilizado lo utilizo este utilizo otro otra marca un botecito naranja que es no me acuerdo como se llama el nombre es el 7 se me fue el nombre sinceramente lo venden ahí en la academy es un paquetito que venden este pues cualquiera de los dos no lo tratamos de limpiarlo este y luego ya después volverlo a ensuciar verdad con uno o dos tiros y ahora si ya está listo ya está listo el rifle pero si tratamos de hacer eso mi hijo Rolando es el que también me ayuda con eso aparte que le gusta y hacemos la limpieza de 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 los rifles no excelente pero mira fíjate que si es una recomendación yo utilizo primeramente un poquito de lo que es este cuando 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 está nublado y que creo que va a llover o que hay mucha humedad trato de echarles este tipo de de lubricantes como el WD-40 no en exceso hay hay otros lubricantes parecidos si esta uno especialmente para armas que se llama Remington Oil este muy común es muy barato yo creo que andar como en 5 6 7 dólares este pero bueno si no tienes o en este momento lo peor que puedes hacer es dejarlo así solo entonces es preferible echarle este WD-40 o este o el o el lubricante que tú uses para las armas pero si echarle antes si esta nublado antes de irtelo llevártelo al rancho bañarlo con esto quitarle el exceso y dejarlo así si le cae lluvia cuando tú regreses de cacería darle una buena limpieza y ahora si este meterle lo que es este pues un lubricante bueno es importante utilizar Remington la marca Remington lo utiliza muchos pero recuerden que eso es para que la humedad no se impregne si la gente que por ejemplo tiene rifles que son de madera hay uno muy básico que es para madera exclusivamente le llaman el diablito rojo hay otros otros tipos de aceites no para la madera pero es importante que se lo eches porque la humedad pues bueno se va impregnando y se va metiendo este claro entonces tenemos que tenerlos al día para que no le caiga si le caiga si tú le pones un repelente cuando le caiga agua pues bueno ya no lo daña tan feo como como al estar el interpelio pero bueno pues es parte de eso que nos platicas un poquito de no podemos contestar perdón por los podemos recibir los whatsapp pero no podemos contestar porque estamos en el programa pero este platícanos un poquito este como te fue este fin de semana que tal que viste hombre mira esta semana compadre este estábamos tuvimos tuvimos la oportunidad de salir de cacería otra vez nuevamente estuvimos ahí en el rancho de un buen amigo de un compadre de nosotros y a pesar de que a pesar de tantos de tantos este inconvenientes por la luna y todo lo que pasó hubo un movimiento hubo un movimiento ahorita todavía no hay corrida pero hubo un movimiento estuvimos ahí participando y grabando varias este situaciones ahí de de aquí mismo no del programa o sea le damos el tiempo con la verdad con todo el esfuerzo todo el cariño y la dedicación porque pues no nos dedicamos a esto pero lo hacemos con todo el gusto del mundo de poder aportar algo aquí con todos los amigos pero a pesar de que la noche fue muy de mucho contraste porque hubo muy buena cena hubo buena plática hubo buena muy buena bebida este en la mañana sí luego y luego rápido hubo un movimiento luego yo empecé a ver movimiento este me salió un venado bueno tirable venado de ocho puntas este viejo venado animal este ya en edad que ya cumplió su ciclo reproductivo pero me tocó algo que nunca nunca había visto andaba entre estaba entre cuatro vacas nunca se movió nunca se movió el güey nunca se movió siempre estuvo ahí y lo tuve como cuarenta minutos y ya después se me se fue salió salió otro unos venados chicos estuvieron ahí venados chicos este pero no nada nada de lo que estamos buscando no este o sea no no vamos no vamos por carne pues este entonces este por eso fue la manera en que no no hubo no hubo ese gusto al gatillo darle gusto al dedo no pues este se quedó con las ganas oye pero hubo mucho movimiento muy bien oye compadre una pregunta este tú tienes alguna precaución que tomas ya ves que el sábado el domingo hizo mucho aire si empezó a aventear entró un un frente frío este los primeros de la de la temporada este y hacía demasiado demasiado aire tomas alguna precaución para para tirar cuando hay mucho aire en el rancho mira es que es vaya en tiempo en situación siempre se presentan cosas este diferentes no por ejemplo que es lo primero cuando hace aire pues dejas de ver movimientos dejas de ver que el venado se empieza se deja de ver el venado va y se echa porque no encuentra su rumbo entonces este yo por lo regular este estoy sincero soy de las personas que siempre ha creído que que no hay movimiento hace unos años hace como tres años mi hijo casó un venado de nueve puntas este con mucho aire se me hace que tres veces más de aire de lo que hizo el domingo wow y digo y tú tú estuviste ahí tú te debes de tú te debes de acordar claro un saludo un saludo al compadre Tony también se acaba de unir a la transmisión gracias este si mi hijo casó un venado de nueve puntas este hace me parece que tres años en Cerralbo y hacía mucho aire mucho aire mucho aire yo yo le dije este estás listo para tirar y él me dijo si estoy listo y tiró con mucha seguridad y no sé si te acuerdas donde le dio el tiro fue como a 150 metros dio el tiro aquí en el pues en el centro del pescuezo este y pues la verdad fue muy sorprendente para mí porque había mucho aire entonces yo pensé que el tiro dije no pues lo va a volar o lo va a follar pero no te digo volvemos a lo mismo del rifle te da mucha 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 seguridad el tirar con ese tipo de calibre con el 708 este eso es por eso que se encuentra dentro de mis preferidos ah excelente no pues muy bien pues ahora sí que pues muchas gracias compadre este vamos a a ver vamos a mandar saludos primeramente a Tony Uresti que bueno pues estrenó ahí como compañero del Vox Ballistic Team este estuvo ahí con nosotros nomás que todavía le da pena salir a cuadro pero bueno luego luego lo lo metemos para que vean sí ahí dice que dice te está poniendo ahí está escribiendo que qué que qué vamos a hacer de comer el fin de semana o qué y qué chulada este pues no sé pues aquí el chef eres tú y ahora sí que qué es lo que va qué nos va a decir la verdad este espero que nuestras mujeres no lo estén viendo porque van a querer ir al rancho y vamos a traer aquí al buen Tony este pues de chef porque sí la verdad pues fue una chulada salsas carne de todo no la verdad fue una una chulada estar ahí con él y y buena buena plática que tuvimos regularmente nos acostamos temprano pero bueno pues hoy se estrenó este el buen Tony Oresti en nuestra en nuestro grupo de cacería y pues bueno traíamos muy buena plática no ya nos acostamos como a la una dos de la mañana pero bien pilas para las seis de las cinco y media de la mañana ya está nuestro rival este no se nos rajó y y espero que le hayan quedado ganas si no dijo nada pero bueno no no yo creo que sí eh compadre yo creo que sí porque yo creo que sí le gustó digo porque este eh andaba muy prendido el sábado no sé si recuerdas que se aventó un guisadón bruto en la mañana también no no que chula pero el que el que hizo en la tarde el que hizo más nochecita ah que barro en serio que bueno que bueno que buen guisado bueno después vamos a poner fotos de él porque pues es es el único soltero y y este y lo vamos lo vamos a patrocinar aquí para que para que salga hombre si y hay que hay que invitar también al otro chef buen muchacho cocinero no 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 lava plancha almidona este vende periódico y este y ahora creo que iba a sacar menudo los domingos pero creo que ahorita por la temporada está cancelado esa esa operación saludos a Olga ya se vio aquí al al grupo que bueno que este ay pues vamos a tener la próxima semana vamos a tener un programa a ver si se pueden enlazar las chicas para este que nos platiquen lo que son las viudas del de la cacería de la cacería es un excelente tema este oye compadre ese tema es buenísimo que hace la mujer este cuando se se acostumbra a tener un marido cazador o sea es algo es algo pues que nada más ellas saben no claro es algo que nada más ellas saben si la verdad es que este digo no nos portamos bien todo el año pero eso si la temporada no la perdonamos así es así es entonces este también saludos al buen eric si este ahí andabas un poquito enfermito pero pues bueno ya estás alivianado ya ponte el tiro para irnos de cacería este al buen primo carlos castillo ahí de pan de Bustamante no es una chulada ahora también este felicidades porque ahora es pueblo mágico entonces pues aparte de ir a disfrutar el pueblo este excelente en tiempo de calor en tiempo de frío también tiene sus tiene las rutas hay muchas cosas que que poder visitar en Bustamante y bueno pues ahora sí que puedan entrarle ahí a a este al pan que es riquísimo en esta temporada que por cierto compadre el pan del compadre carlos del capi ya lo pueden encontrar a la venta en la carnicería san juan y en la carnicería la ramos también ah que chula este digo porque acabo de acabo de acabo de comprar una pieza de pan ahí este del pan de Bustamante de una semita entonces digo a la raza digo para que sepan es del buen amigo carlos castillo si búsquelo ahí en el pueblo al buen capi y este la panadería la única y este si fía si fía no dice que mañana nada más ya está mañana saludos al buen primo este carlos castillo al alcalde que que también es un buen amigo al nuevo alcalde de Bustamante este saludos y pues bueno este pronto llegaremos por ahí este mucha gente que pasa y que llega a conocer pues se enamora del pueblo y vuelve a ir este cada vez más seguido el tiempo de calor y es una pelada visitarla compadre pero si es bueno que hablemos de las mujeres aquí en la cacería porque en especial en este grupo de cacería que cuantas cuantas de nuestras esposas cumplen años en enero fíjate la esposa de mi cuñado Pedro García la esposa de mi compadre Lalo Cárdenas la mía y la de y la de y la de Eric también o sea todas en enero yo le dije yo por eso le digo a mi esposo pues vamos a festejarte en febrero o en marzo tengan piedad de las cosas si pero es buen tema que hablen las mujeres ahí vamos a ver a ver si se puede yo creo que parte de esto de la cacería pues es tener un poquito de equilibrio con con este con la familia tenemos la fortuna de que como cazadores también les gusta o hemos un poquito impartido ahí a este y compartido buena buenas amistades tanto en la cacería como en lo personal este ya se conocen todas todas al menos nuestras mujeres sabemos que todo el mundo todo el grupo por ejemplo de Voz Ballistic pues tenemos una gran amistad nos ayudamos en las buenas y en las malas y este y pues somos buenas personas ¿no? yo creo que es parte de esto a veces van de cacería con nosotros saben del tema este entonces vamos a a darles ahora sí que un poquito de del micrófono para que nos expliquen a ver a ver si quieren salir a cuadro este que 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 les parece o que el ser ser esposas de de cazadores ¿no? de cazadores oye compadre otra cosa antes de que se me olvide hay otra cosa que también es muy buena en la cacería que para nosotros este buenísimo ¿no? es el el pollo desguasado de Supercárdenas Cárdenas ahí de Cienegas de ahí del buen pibi si claro hombre de ahí del buen pibi este a ver si se mi compadre pibi se pone la del Puebla este y se prepara ahí algo 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 bondadoso a ver si este fin de semana lo vemos al buen compadre pibi pero bueno compadre por si quieres los dejo para que participe alguien más este que se quede aquí unido a lo que es la transmisión a ver a quien lo vamos a meter a lo mejor aquí el buen primo Javi a ver si a ver si lo podemos unir este me das tantita chance compadre para meter a mi compadre este a mi primo Javi vamos a meterlo para que nos mira mi compadre Luis Ernesto Rocha se acaba de conectar compadre saludos un abrazo un abrazo fuerza compadre y cuídate si este bueno es todo por hoy este termino en participación un saludo a todos ya saben de corazón este que les vaya bien les deseo lo mejor a todos y aquí estamos racita señoras si alguien está viendo dejen ir a sus maridos con nosotros nos portamos bien este aquí dice tortillería de la luz este del buen Tony Tony Uresti Urest Liner eso chingón comercial aparte vámonos está bueno este estamos pendientes y saludos racita claro vamos a ver mi tío Carlos Ibarra mi tío Carlos Ibarra se acaba de conectar tío saludos este no sé dónde andes en qué parte del país andes pero saludos estamos al pendiente saludos saludos vamos a tratar de enlazar a mi primo Javi vamos a ver qué nos qué nos platica ya le mandamos una solicitud a ver si se puede enlazar ahí con nosotros no tenga miedo primo usted métase vamos a ver ya le mandamos la invitación aquí ya está ya se está enlazando mi primo qué ha habido primo cómo estás bien bien y tú pues muy bien oye dónde andas no sé si me escuchas claro se está escuchando excelente excelente se escucha dónde estás estamos ahorita estoy en Urbana Ohio ah excelente tú sabes que traigo manejo un camión manejo un camión no sé si haya poca luz o mucha luz no sé estoy aquí en el camión más y mira ustedes allá en el rancho en la cacería se hacen buenos guisados yo te estoy preparando estoy preparando un guisadito ah qué chulada nos vamos a hablar es parte de estamos así de restaurantes y uno tiene también traer el este quiere traer este siempre el saborcito no de la carne claro aquí en Estados Unidos es muy diferente aquí en Estados Unidos es muy diferente todos los sazones cortes todo es muy diferente tortillas con agua pero está aquí andamos que bueno que bueno oye y este y cuándo nos acompañas hombre en la cacería cuándo vas a andar por acá nada más nada más recibiendo este mira estoy yendo cada semana y media dos semanas estoy yendo para para Monterrey y bueno la primera oportunidad que ande por allá que caiga en fin de semana órale sí corro para allá me gustaría llevar a mi hijo claro sí con mucho gusto a mí ya tiene ya 16 años y es ahora que bueno pues lo he llevado al campo de tiro ahora al de San Nicolás y se emociona con el 22 claro claro hay que subirle un poquito más sí no 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 cuando quieras avísanos cuando estés por acá es bueno para acabarse las las cajas de las cajas de tijos el cabrón sí no no pues qué bueno oye desde que empezó a tirar ahí con el 22 ahí tengo ahí dos 22 claro este el tengo el semiautomático ya no quieres de diábolos no no pues es que ya no ya no ya no ya no pero oye lo que pasa que dice oye cabrón por qué no usas el de porque de repente me he juntado con con racín y tiramos con aire y me dice no es que es una hueva estar cargándolo diábolos por diábolos mejor de uno por uno le mete le mete más tiros sí y está tirando digo sí nada más que así se te van como agua sí los tiros pero no había las gallinetas chingadas ahí del campo pero muy bien primo todo excelente y sí me gustaría empezar a participar un poquito más ahí tengo unas dudas ahí de unos rifles y y a ver si te busco no sé todavía no sé dónde tengas la oficina si todavía está en San Nicolás o ya te cambiaste claro está todavía en San Nicolás sí 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 ¿dónde? estamos ahí en San Nicolás este te paso ahí por inbox mi dirección y todo ¿dónde mismo? ah no no sí sí llegaste a ir a mi oficina sí sí ya fui exactamente es donde mismo igual te busco claro y a ver si una buena platicada este para ver qué podamos hacer ustedes son los expertos yo no falta mucho tiempo para para andar este en la cacería pero bueno primero dicen que primero es el uno y luego es el dos claro así es pero pues bueno ya sabes cuando andes por aquí este ahora sí que mándame ahí un whatsapp para para que te vayas con nosotros de cacería y este igual a tu hijo porque esto esto de la cacería pues no es más que la unión familiar ¿no? yo también enseñé a mis hijas a la cacería ahorita bueno pues ya están más grandes pero este la más chica todavía va conmigo y ahora esta esta temporada me decía la más grande déjame salir nomás de exámenes y vas a ver que me voy contigo entonces tengo ahí unos cachorritos ahí que tengo que enseñar tengo este un labrador chocolate y tengo una una perrita este pastor pastor belga y pues vamos a ver qué tal jalan ahí en el rancho no nos juntamos y ni todo que Javier mi hijo también está practicando le gusta mucho tirar con arco ya le compré su arco este y pues necesita practicar el cabrón ¿verdad? porque me gustaría también que más que con con balas tiraba flechas ¿no? también claro porque a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho mucho tirar con con arco y este pero bueno la sensación las dos sensaciones porque son sensaciones de tiro ya sea con flecha o con o con rifle que son sensaciones a todo dano para cuando te gustan claro nomás cuando te la sientes bonito ¿no? como decía hace ratito el el buen Rolas tu compadre este la sensación del dedo chingase con ganas de rascar no vas a ver que el vicio que se le va a hacer cuando ya ve el animal y pueda tirar con este tirarle un animal cerquitas con arco este nunca se le va a olvidar y se va a hacer un vicio tremendo no como no yo lo sé y es muy padre bueno yo he convivido y he salido a acampar no tan en forma como lo hacen ustedes de cacería pero siendo mucho en el monte me gusta mucho lo que es este lo que es el outdoors claro este y vas a ver que muy pronto vamos a poner la oportunidad para salir con ustedes no pues te aviso cuando ande por allá coincide con que van a salir ustedes ahí me acopo ahora le cuentas con una invitación ya sabes y este y bueno pues saludos a la familia y este vamos a iniciar a a tu hijo para que este ya ahora si marcarlo porque pues bueno nosotros tenemos la fortuna que de los abuelos este salían de cacería inclusive mi papá invitaba al papá de Javier y los llevaba de cacería le estoy hablando ya de los 40 50 este yo creo que de 50 60 este y pues bueno pues andaban sobre la cacería no entonces pues ya traemos trayectoria y pues hay que seguirla porque acuérdense que es bien importante esto la conservación de los animales no es cazar por cazar sino conservar porque los que estamos interesados en que nuestros nietos y nuestros bisnietos este casen pues somos nosotros mismos sí claro oye una pregunta que hiciste en el grupo de Voz Balística de de quien cuidaba más quien conservaba más y los ecologistas o los cazadores que me fue no sé por qué no contesté pero mi criterio es el cazador ¿por qué? porque tiene que ir perseverando tiene que perseverar todas las especies como decía el buen Rolas hace rato este el animal viejo es el que ya no es que te estorbe pero es el que te da la sensación claro te da la sensación de mover el dedo ¿no? de rascarle el gatillo claro y posiblemente puede ser un buen trofeo excelente en cambio este el ecologista pues nada más es que se vea bonito y verde así es y regularmente los cada quien busca cada quien busca sus sus ¿cómo te puedo decir? sus 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 metas claro pero yo creo que yo creo que el cazador es el que es más interesado para que haya para que se conserve ¿no? sí claro y aparte pues es el interesado de que el nieto conozca cuál fue la sensación que tiene entonces este esto es importante pues la única es conservar a ver primo ya que estamos aquí que nadie nos escucha aquí en privado yo sé que esto esto no se va a saber en ninguna parte ¿cómo le has ya sé por un debate? la pregunta que traíamos cabrón este ¿cómo pides permiso ahí a a la prima para que te dé chance echar unas balas? o sea es bien fácil cabrón llévatelas a galerías llévatelas a Laredo no le pongas un tope y verás que no ni pío dicen no la mujer es gastar a uno le gusta esto a las mujeres es gastar comprar la chingada vanidad la vanidad femenina entonces llévatelas llévatelas a Laredo llévatelas a a Liverpool es la clásica si verdad bueno pues que bueno así es como así es como se tramitan los permisos ese es el más difícil de sacar es el más difícil de sacar el permiso a la mujer lo de la sedena lo de la lo de Semarnat todos se pueden sacar el de la mujer es el difícil claro ahí con la mujer es sin burocracia llévatela de llévatela llévatela de compras y vas a ver hasta te arregla la maleta hay unos así hay unos así da la bendición y te da los mejores deseos hay unos así bueno primo pues mucho gusto hombre y este bueno pues ahora sí que sigamos en el programa ya no más nos faltan unos minutos vamos a pasar ahorita ahí con Pedro pero pues un abrazo fuerte y ya sabes estando aquí este te vas con nosotros este y bueno a tu hijo también lo invitas para poder este iniciarlo en este bonito ahora sí que arte de la cacería que perfecto primo muchas gracias este saludos primo Pete un abrazo muy grande Rolas igual te conozco nos presentamos hace 15 años de de Paola pero bueno pronto vamos a convivir más claro igual Jorge y a toda la raza que está conectada ahí aquí estamos primo a la hora que quieras órale gracias primo buen abrazo felicidades felicidades por este este nuevo grupo gracias cuídense bye bueno ahorita por mientras que hacemos el cambio buenos saludos a al buen Tony Oresti al primo Carlos este a Jorge Villarreal muchos saludos al buen pibi que se me que se me escapó que pasó pibi nos ibas a dar ahí una cátedra de 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 lo que son este calendario lunar este pero bueno próximo programa lo vamos a comprometer para que nos ayude con esto vamos a meternos en la última intervención ahí con el buen Pete García que nos explica qué mantenimiento se le da ahí a los a los rifles este se me escapó a ver no te me vayas Pedro García aquí está lo estamos agregando a los rifles si si bien 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 excelente oye pues bueno ya tuvimos la oportunidad de saludar al buen Rola Robles este nos explicó un poquito de lo que hace al buen primo este Javier Arispe que ahorita bueno pues ahorita anda trabajando un saludo un saludo ya que traemos una broma ahí con si yo no la capte hasta la que lo volví a leer no la capteaste pero este lo volví a leer y dije ah que gacho me chingó y ahorita no lo reclamé si no que barba pero bueno este bueno platícanos un poquito qué es lo que haces tú para traer tus rifles al puro tiro fíjate yo como exactamente como lo haces tú yo manejo mucho el Remington Oil es el que el que mejor resultados me da pero durante el año cuando los rifles están guardados este en la le pongo un poquito en lo que es el cojinete del case para que se esté lubricando ya que el cojinete como es de esponja del case este guarda mucha humedad también y aparte si y aparte uso el la cera para cera líquida para los automóviles ya que protege mucho las pinturas protege mucho la pintura así es ah excelente fíjate eso evita un poquito más la oxidación ah perfecto fíjate que no me sabía del aceite en el case este es importante el case es el la caja donde guardas el rifle viene viene con unas pequeñas colchonetas entonces pues bueno que le haces lo rocías ahí el 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 uno vienen pegadas otro vienen despegadas la retiras por la parte de atrás le rocías un poco y este y es lo que te hace las bases del waterproof ah perfecto entonces por eso este es muy conveniente yo lo hago así y me da buenos resultados ah este sabes que antes de antes de irnos quiero mandarle saludos al buen este Jorge Villarreal que nos patrocinó unas empanadas riquísimas la verdad están muy buenas las de calabaza si no 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 la verdad búsquenlo ahí en Ciénaga al buen Jorge Villarreal porque este la verdad es una chulada las empanadas de ahí este se van a hacer todos unos clásicos si sabían pero nos cayeron al puro tiro porque a las cinco y media pues hacía fríecito nos levantamos hicimos cafecito y luego que tal una empanadita chopedita que tal no yo me la llevé para el espiadero no me terminaba de sentar cuando cuando ya me la había acabado si y con mi termo de café no que bárbaro muy bien muy bien oye este pues bueno eso no lo sabíamos acuérdense que esto de cuidado es el cuidado que tú le das al rifle cuando tú te lo llevas ya sea al campo de tiro o te lo llevas al rancho esto es para un cuidado preventivo pero recuerden que eso no es limpiar el rifle eso nada más para cuidarlo de la humedad ya la limpieza la limpieza conviene después con un escobetín puedes utilizar un escobetín un listón lubricarlo el cañón interiormente eso ya sería darle revisar un poquito la acción limpiar la acción el cerrojo revisarlo ya un poquito más más a detalle así es y es importante que bueno pues se desarme estos se utilizan realmente hay que utilizar este aparte cuando tú tiras en el rancho pues bueno te llevas lo que nosotros le llamamos el listón o le llamamos el calcetín así es es para limpiar el cañón pero solamente de la suciedad de la pólvora ya lo que son las esquirlas que deja la pólvora o el o el metal de la punta que es el que sale del cañón pues bueno ya se necesitan ahí ahora sí que solventes pues más agresivos para una buena limpieza pero eso ya es limpieza esto solamente estábamos hablando hoy del cuidado para que no les pegue humedad y que no se te oxigen más rápido no y me ha pasado que por ejemplo los traes a veces atrás en la camioneta y este se llenan de lodo se llenan de polvo entonces este pues ese polvo puede llegarle un poquito a la acción y después darte dificultades para meter las balas para que corra el el este el cargador entonces si es conveniente siempre tenerlas muy limpias claro en ese aspecto perfecto oye pues saludos al buen Chaco Ortega que se acaba de unir este bueno se había unido nosotros pero bueno a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión acuérdense que lo vamos a subir a youtube estamos en la página ahí de 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 Vol Balistic ahí hay muchos videos de cacería de que hemos tenido este de tiros con algunos no rifles algunas explicaciones de otros casos y bueno vamos a estar subiendo las transmisiones que vamos a estar haciendo este bueno hoy jueves pues lo hicimos la transmisión porque está pues está a gusto ¿no? y y el viernes pues bueno ya van a estar ocupados juntando las cosas para irse de de cacería por eso lo tratamos de hacer el el jueves bueno pues ahora sí que no nos queda más que agradecerte Pedro García de gracias gracias recomendaciones y bueno ¿qué vamos a ver la próxima semana? estaremos viendo algunos tipos de gatillos para el arco compuesto este algunos tipos de flechas lo un poquito más recomendable en en cacería pero veremos punto por punto bueno excelente bueno pues le damos un saludo a mi buen compadre Rola Robles a este al primo Chito este Chito Arispe ahora sí que a Lalo Cárdenas que no lo vi a al buen tocayo Rocha este mucha fuerza este estamos rezando por ti compadre échale muchas ganas mi toquis y este y te esperamos ahí en el rancho nomás aliviana te llevarás que estamos ahí contigo y bueno pues saludos a todos saludos el próximo jueves para ver que es lo que hacemos si el sábado vamos al rancho vamos a hacer transmisiones en vivo vamos a estar haciendo continuamente un desorden por esta temporada en voz balística temporada 2018 2019 saludos a todos y bueno me despido y saludos a la familia a todos gracias saludos a toda la familia hasta luego adiós